Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Estamos organizando una fiesta retro con música de los 80, los 90 y 2000. Así que va a ser a partir de las 23 horas en la sociedad italiana. El salón va a estar decorado con figuras y frases de las épocas. El personal del Faro se está preparando para eso. Vamos a atender un buffet con solamente bebidas. Así que esperamos que concurra mucha gente, que nos acompañen, que va a ser una noche muy buena. Las tarjetas están a la venta. ¿Hasta cuándo tiene tiempo la gente retirarlas y el costo de las mismas? Sí, nosotros acá en el centro de día o la gente de la asociación tiene tarjetas para vender. El costo es 50 pesos, pero va a estar la boletería habilitada esa noche. Bueno, esto es para recobrar fondos, me imagino. Sí, es un nuevo emprendimiento. Vamos a intentar a ver, o sea, nosotros teníamos un apoyo muy fuerte que era la campaña de socio benefactor, donde la comunidad nos ayudó durante muchos años. Ahora que ya logramos el edificio y que progresamos un poco, queremos descansar con ese tema, pero hacer eventos y que nos ayuden, o sea, vamos a poner el esfuerzo nosotros, a trabajar nosotros y que la comunidad nos ayude de esa manera, que vaya a divertirse. Kuki, en tu caso, contame, integrás la asociación desde hace mucho tiempo y justamente hubo una asamblea en el día de ayer y queríamos conocer los resultados, cómo quedó conformada la nueva comisión y qué sentís en lo personal colaborar con una institución de estas características. Mira, yo sé desde el primer día que soy secretaria o secretaria de actas. Hasta ahora sigo haciendo las actas y estoy en las últimas, pero sigo en mi cargo de secretaria porque en esta comisión hay una secretaria de actas que es Lili Paz. Ella va a continuar, Lili Garbanioli, ella va a hacer las actas ahora porque ese es su cargo. Pero yo voy a seguir en el cargo de secretaria porque lo quería dejar, pero como vos decís, es un sentimiento muy grande y prefiero ir dejándolo de a poco. Mientras tenga fuerza, voy a seguir. Bueno, ustedes, el trabajo que hace una asociación, para que la gente comprenda de qué se trata. Nosotros apoyamos en todo lo que podemos, lo que hace el personal, toda la institución. Nos encargamos de recaudar fondos, de tener contactos con las obras sociales, que es una tarea bastante difícil. Bueno, no te cuento lo que fue para la construcción del edificio, que estuvo todo a cargo de la asociación. La verdad que fue un sueño cumplido y más de lo que esperábamos. Fue una lucha, pero bien, conseguimos subsidios, la comunidad nos ha ayudado, mucha gente, profesionales, arquitectos, como el estudio de Mauro Rivoldi, los chicos de Roata y Alejandro Boutet, que nos hicieron toda la instalación eléctrica gratuita. Hubo tanta gente detrás de esto, pero lo logramos y ahora estamos muy bien, porque los concurrentes se sienten cómodos, tienen espacios. Un parque maravilloso. Sí, también conseguimos un subsidio provincial para comprar unos bancos y unos muebles de jardín y unas luminarias que todavía no están instaladas, pero que por eso la fiesta retro, con lo que recaudemos, lo vamos a utilizar para hacer la instalación de la luminaria de todo el parque, que está muy lindo realmente. Bueno, yo la felicito, porque no bajaron los brazos nunca, porque de lo que se trata es de incluir, y bienvenido sea que existan estas instituciones. Así que felicitaciones por todo lo que hacen. Bueno, muchas gracias Marina. Nosotros estamos realmente muy contentos y ahora empezamos desde hoy con una nueva comisión que se formó anoche porque tuvimos asamblea. El nuevo presidente es Julio Casco, la vicepresidenta es Carla Macario, la secretaria soy yo, la secretaria de actas Lili Paz, la tesorera Chela, pro tesorera Alejandra Unión, por Porato, y las vocales son Silvia Estesana, a Daniela Moyano, se incorporó Susana Loyola, bueno, y la comisión fiscalizadora, Moni Giraudo, Laura Poletti, y si me olvido de alguien, bueno, ya lo publicaremos. Muchísimas gracias, y buena suerte con esta noche del recuerdo, ojalá que la gente pase una noche distinta para tratar de buscar a través de la música, también reencontrarse con aquellos amigos de aquellas épocas. Sí, las chicas van a estar en eso, yo voy a estar en una tarea más pasiva. Sí, incluso va a haber gente vestida de la época, así que va a estar muy bueno. Y te queremos agradecer a vos, Marina, que nos acompañaste también siempre desde el primer momento, y a todo el Grupo Meridiano, porque también en la memoria de este año hicimos mención de que estuvieron presentes en la inauguración, en el tema de cedernos la internet y el cable, así que muy agradecidos. Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Grupo Meridiano, te conecta. Grupo Meridiano, te conecte.